hola bienvenido a tu canal de modas un saludito y tengan muy buenas tardes en este vídeo les traigo diferentes prendas diferentes vestidos vienen de diferentes este para mis gorditas hermosas este vídeo me lo pidió una suscriptora en el cual quiere ver cómo qué ropa se puede poner si es gordita aquí te traigo si eres gordita si te gustan los vestidos si te gustan los vestidos pegados si te gustan vueluditos si te gustan los pantalones si te gustan los shorts bueno a un principio salen cada modelo en el cual te puedes inspirar y vestirse de esta manera si ya sabemos que las líneas horizontales nos ponen una librita de más o que el color negro es ideal para un efecto más espelto pero que otros consejos nos pueden dar chicas te contamos cuáles son los modelos de blusas que puedes usar y los modelos de vestido que puedes usar para estilizar tu figura según sea tu cuerpo las blusas de revuelito hacia la cintura o los vestidos de revuelito también los volantes a la altura de tu cintura se convirtieron en un elemento característico en las nuevas tendencias de blusas y faldas cuál fue su objetivo dar voluminosidad al cuerpo y acentuar tu cintura para para tu figura para esas curvas se recomiendan cortes rectos y largos aunque más espigadas deben de lucir deben de usar cortos con volumen o sea el vestido que ni sea tan largo o la falda pero con algo de volumen espero que te guste chica y te haya caído bien este vídeo en el cual puedes agarrar tus ideas favoritas para el vestirte el día a día yo te tengo aquí diferentes modelos porque no sé cómo realmente tú eres pero aquí escoge el que tú quieras aquí hay gorditas bonitas y hermosas la verdad a mí en lo personal me encantan puedes escoger el que más te guste puedes agarrar tu idea la idea que a vos más te favorece así de que aunque nosotros estemos muy interesadas a veces en la moda tenemos que tener ese máximo cuidado pero un consejo te voy a dar chica si eres gordita aprende a lucir tu gordura aprende aprende a verte en el espejo aprende a sacar tu tu lado positivo y ese resalta no hay mujer fea hay mujer mala arreglada eso lo tengo por hecho y por dicho así de que mis hermosas yo las invito a que se sigan suscribiendo a este canal y activen la campanita para que les caigan más notificaciones y vídeos como este todos los días